. Se acabó la cuarentena. Se acabó. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Ah, se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, calle, 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 calle. Calle, 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 Hasta mañana Calle, 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 Hasta mañana Calle, El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, hoy ya te empeño, pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú tenés eso, que hay más traque en las del party, allá en Tocacana, un fin de popi, hasta mañana bailo tu pilita con la mente mala, yeah, yeah. Calle, 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 Call Calle, 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 calle. Que llegó del Netflix, yo me voy pa' la calle, dale, tirame un selfie. Esta gasolina y, con los maquinar que nos fuimos. La cuarentena se acabó y la metimos. Tú al ron y la yopa nos traímos. Porque el party va serio. La chica y el bó, pongase serio. Hoy sí que pa' la puta voy feo. Me pongo la chapa que soy yo creo. El domingo me guillo de ateo. Y en el revo a trompo el tiempo jangueo. La pan para en llama, coño. Por eso mi cuerpo pide. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo, yo, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo. Llegamos mucho tiempo encerrao. Au. Mucho me tenía quitao. Se acabó la cuarentena. Y yo. Va a salir pa' to' lao. Calle, calle. Disco pega. Amanecido. Sin feca. Rock. Y no hay ley seca. Rock. Vamos a sudar la manteca. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe. La calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Rock. 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 Gracias. Gracias.